¡Cadena! ¡Han ganado los de la derecha! Bien, y se me ha olvidado una que es fundamental y además es graciosísima, es a caballo. A caballo. A caballo significa que os tenéis que subir a caballo. El problema es que si hay en alguno de los dos equipos, o en los dos, que es lo que va a pasar, estáis impares, unos tienen que hacer sillita de la reina. En el caso, en el caso, en el caso, en el caso que dejéis, en el caso que dejéis a algún compañero suelto porque no lo había hecho bien y se quede ahí parado, ese equipo pierde. ¿Es lo mismo, volver? Ir y volver, es lo mismo, ir y volver. Ir y volver, es lo mismo, ir y volver, es lo mismo, ir y volver, es lo mismo. Ir y volver, es lo mismo, 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 ir y volver, es lo mismo Mirad, mirad, mirad. Las manos, las manos, las manos de los culpables. No, no, pero si vosotros estábamos más sueltos, vaya, entonces nos damos una. Eh, eh, vamos a ver, tenéis que cogeros de la mano desde el principio. Y los aros van pasando de forma consecutiva, nunca de dos en dos. ¿Vale? Tienes que pasar por el medio, ¿vale? Y no te puedes soltar las manos, ¿de acuerdo? ¡A caballo! ¡No, no, 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 no. Eh, eh, lo habéis hecho mal. ¿Cómo lo habéis ganado? ¿Y el qué? Es que hemos hecho dos. ¡Eh, eh, eh! ¿Y aquellos qué? Eh, no lo habéis aclarado. Esto ha sido penoso porque es que los dos equipos lo han hecho mal. Es que había hecho dos. Escorpión. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Cuando digo una palabra clave, cuando digo una de las palabras claves es cuando tenéis que hacer algo, pero si no, lo que tenéis que hacer con las palabras es contarlas. En vez de ponernos en esta posición, mejor sentados, ¿no? Mejor sentados. ¿Por qué pensáis que va a ser eso? Porque ya está ahí en la posición, ¿no? Y dice, eso invita Cangrejo, esto, el año pasado se pusieron a hacer como si estuviesen... Dice, Cangrejo, y se pusieron todos a hacer así. ¿Dónde va? Cangrejo en cuadrupedia, eso no tiene ninguna gracia. Vale, ahora. ¡Cangrejo! Contabilizar con nuestra pareja, a ver quién gana. Sí, por favor, ¿cómo está? Sí, por favor. Espero que ahora salga bien Aro. Sí, por favor. ¡Han ganado esto! Así no era. Él ha metido de dos en dos anos. Sí, por favor. 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 ¿Quién ha ganado? ¿Cómo habéis quedado? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí. Bien, bien, se os ve bien. ¿Hay alguno que esté muy cansado? Bueno, pues vamos a empezar desde tumbao. Venga, tumbao con los pies, con los pies tocando, tocando los pies. ¿Boco arriba o boca arriba o boca abajo? Así, así, así como boca arriba, boca arriba, tocando los pies. Tres, no, perdón, perdón, perdón. Que tren no vale, tren no vale. Ya me he equivocado. Es que es trenecito, pero es que la gente se equivoca luego. Tras mía. ¿Qué no quieres? Sí, tú qué quieres. 2, es par, es par, es par, es tranvía, es 3, tranvía, bueno, puede que sea 3, ya me estoy liando yo, eh, venga, volvemos, si yo lo que quería decir, venga, sentaros, venga, sentaros, ahí, ahí me he equivocado yo, y es que ya no, yo estoy con la idea del metro, pero es que aquí hay tranvía, que no hay metro. En realidad, yo lo que quería decir era cadena. Ha vuelto a ganar la izquierda. Los de la derecha, los de la derecha, además llevaba una camiseta fosforita por ahí, iba por libre, iba por libre. Sentaros en el suelo con los pies, tocando los pies. ¡Eh, silencio por allí, silencio por allí! ¡Metro! 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 ¡Calla! Fatal todo, ¿no? Pero teníais que haber acabado. Vamos a ver. Sí, teníais que haber acabado. Esto, vaya, hay que ponerle cosas de ya un nivel mucho más bajo porque llegáis, vaya. Tiene que ser sencillo, pero no tanto. Venga, con los pies, puestos con los pies, pies con los pies, con los pies. ¿A que sí? Está bien, Tommy, está bien. Eh... ¡A caballo! ¡Bien! 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 ¡ Y ahora, cadena. En la foto, Fini, yo creo que lo podemos echar a piedra, papel, tijera. A ver, venga. En la foto, en la foto, en la foto, en la foto. En la foto, 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 en la foto. tijera hay más palabras que tenía pensado meter como por ejemplo túnel que es que abrís de pierna y entonces va pasando uno debajo de otro uno debajo de otro pero no lo voy a poner hay otro que era el burro en vez de a caballo el burro y es que vais pasando por encima todo y tal pero lo vamos a dejar en metro por dentro desconozco que hacíais desconozco que habéis hecho estamos en el momento importante la cuestión es va ganando este equipo por bastante pero en realidad con seis con seis puntos rojos ganaría este equipo vosotros lo intentaríais y vosotros seríais capaces de apostarlo vosotros seríais capaces de apostarlo venga pues aro ella lo hace bien ella lo hace perfecto ella lo hace perfecto y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!